mujeres madrid madrid de terror y diversión Hola a todos, bienvenidos a TAUN GAMEPLAY vuestro canal de TEROR y DIVERSION Bienvenidos a un nuevo video en POPE PLAYTIME capítulo 3. La verdad es que estábamos hackeando el juego en orden pero Realmente, chicos, creo que voy a hacerlo de esta manera Voy a buscar cosas interesantes Y las vamos a ver cada día En un orden, digamos, más alterado Menos, pues como estamos acostumbrados En el juego original Porque de esta forma, me he dejado, por cierto Un casco ¿Dónde lo tengo? ¿Qué he hecho? Aquí está De esta forma tendremos la posibilidad De ver cosas muy interesantes antes Hoy, vamos a ver La zona donde Catnap tiene Esa estatua en homenaje Al prototipo del experimento Mil 6, que ya sabéis que es como un dios para él Porque en su momento le salvó Cuando todo el mundo lo odiaba Si os gusta el vídeo, tocado el like Comentad lo que os ha parecido, mira como está Momi, eh Pues si Momi está, como si lo hubiesen Pegado un tiro, durmiendo así No le hace falta, eh Está a gusto Está a gusto, le puse... Muy bien Mira a Momi, eh ¿Pero qué pasa? Toca hacerle like, comentar lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme que está al lado del botón suscribirme, hazte miembro Y tendrás muchas ventajas muy chulas Además ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal Por cierto chicos, me han dado 3 keys del capítulo 3 de Poppy Playtime Tenéis que tener el juego original para poder activarlo Pero voy a regalar En este vídeo En el de mañana y en el de pasado mañana Una key en cada uno de ellos, ¿vale? Así que muy atentos a la pantalla Que va a aparecer por ahí y la podéis activar en Steam Ok, pues, ¿qué más? Que podéis también enviar supergracias Desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas Y por eso comentaré mucho lo que yo voy a ver De corazón, sea más alto de todos, te fijaré en los comentarios Gracias por haber sido miembros Y enviando supergracias Y si te gusta mi música la podéis escuchar en Spotify Dentro de poquito tendréis la canción de Poppy Playtime capítulo 3 Disponible, aunque ya está disponible en YouTube Bueno, pues chicos Aquí con esta mommy y este hugiwugi Que está un poco como asustado ahí desde atrás Vamos a dirigirnos hacia la escuela Porque pasando rápido esa zona de la escuela Veo raro ahí a HopiHos La cabeza, la verdad Se ve raro, ¿eh? Como más cabezón Yendo hacia la escuela Y pasándola lo más rápido posible Vamos a conseguir Llegar a donde está ese homenaje Esa estatua Que Katnab ha hecho a su ídolo Supuestamente lo más parecido posible a lo que es el experimento min 6 Así que la podemos ver de cerca Y así intuir cómo es el experimento min 6 Pero ya que estamos aquí Hay mucha gente que me lo ha preguntado Vamos a echar un ojo a la casa de los juguetes Porque es un sitio en donde daban juguetes a todos los niños Y que no hemos podido ver durante nuestra partida Eso quiere decir Que quizá hay algo dentro O quizá no Lo que tenemos aquí es un Piri Puka Pilar en el buzón Está todo destrozado Está todo cerrado para que no pudiésemos entrar Y si entramos Pues tampoco parece haber Absolutamente nada Interesante, ¿vale? Aparte de muchos juguetes Asesinados Como siempre ocurre Fijaos aquí dentro Pues no hay nada Está vacío La casa de los juguetes Ya no tiene juguetes Anima Towners Vamos al colegio Que está por aquí Entramos rápidamente Y cargamos la partida desde dentro Porque Sabéis que estas zonas realmente son Más grandes cuando carga Y vamos a pasar un poco de la profesora De Mrs. Delight Está ahora y diciéndonos Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu Por cierto Aparte de que está muy fuerte el sonido de cuando te habla Oli Hay una teoría En los comentarios La gente dice Que podría ser Les habla la señorita Delight Disculpen las paredes Vamos a escuchar a la señorita Delight Estudiantes Quédense sentados hasta que suene la campana Vayan a los pasillos sin su pase Que podría ser Como el experimento 1006 Es capaz De imitar voces Hay una posibilidad Por remota que sea De que Oli No sea Un niño Ni un juguete Con un niño dentro Sino que sea el propio experimento 1006 Haciéndose pasar por Oli Y así engañando No solo a nosotros Sino a Poppy Aquí sí Y a los demás ¿Por qué El experimento 1006 Podría hacer algo así? ¿Por qué podría Hacerse pasar por Oli? Al final Él lo que quiere Es ir consiguiendo Piezas Partes De todos los personajes Es decir Ya tiene partes De muchos personajes Como Huggy Como Mommy Y Cutnap Por mucho que lo idolatre Y que sea un fan O un Digamos Un dios para él También lo necesitaba ¿No? Al final Cuando acabamos la partida Le quita También Se le clava la mano Y se lo lleva Así que algo de Cutnap También se va A poner en su cuerpo Así que no podemos descartar Que pudiese ser El experimento 1006 Que tiene un montón de voces En su interior Bueno Vamos a atravesar Todo lo que es la escuela Volando Y con luz Para ver por donde vamos En este vídeo No me quería parar A ver la escuela Así que Ya en otro Lo miramos Bueno Vamos a mirarla En este Y vamos a buscar La zona Donde hacemos La pelea Y terminamos Acabando con La señorita Delight La señorita Delight Además Que va a aparecer Ahora Hola Delight Dios Me gusta verlo Porque cuando jugué No me di cuenta Y solamente vi El final Así me giré un poco Y la vi ya Medio aplastada De esta forma He visto como La puerta La ha Aplastado Aplastado ¿Qué es esto? Un montón de lápices Con una regla Utilizada Como una estaca En fin Es un arma ¿No? Un arma muy peligrosa Bueno Estamos cerca De la zona Que nos atañe Hoy El juego Vuelve a cargar Hola Soy Hoppy Hopscotch Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar A cada una conmigo? A las tres conmigo Una Dos Tres No llegamos muy alto Mirad los cartones Con las voces Otra vez Uno Dos Tres No Aún no llegamos No saltamos mucho Mira No vamos a parar Hasta llegar a la luna A la luna Referencia a Cándalo De la luna Uno Dos No 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 te mires los pies Eso no importa De vuelta De vuelta ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Dios! ¡Ah! Poner el pelo de punta Lo último Vamos a poner un poquito De luz chicos Porque esta zona Si que la vamos a A investigar A hackear Este recinto Que como veis Está bastante vacío Pero es Muy amplio Es como una rueda Enorme Luego si salimos No nos encontramos Nada específicamente Hay como Bueno hay un montón de agua Hay muchísima agua Aquí abajo ¿Por qué? Es una fosa Vale ¿Y por otro lado? Claro Es la cueva Es la cueva Donde Vamos a ir a parar Ahora Podríamos incluso Saltarnos Es que hay una cosa Que quiero enseñaros Porque es muy importante Y Tiene que ver Con este VHS Vamos a ir desde aquí Realmente Ya podríamos Hacerlo desde aquí Creo Ponemos el VHS Que es de los dos trabajadores Que ya salieron En Popi Playtime Capítulo 1 Estúpido elevador De porquería ¿Pasa algo Rich? Nada Nada Elevador Vale chicos Atentos a eso Aquí van a entender Que están Viajando O de vuelta a la superficie O hacia la guardería Bueno Nos acordamos de estos Los dos trabajadores Tengo malas noticias Clacknap Clacknap Mato A Rich Puede que matase a Rich Y también a su superior Y ahora no te mostraré Por qué Mi temperamento Así que No eres como el resto Esta conversación es muy chula Porque Continúa la otra conversación Del capítulo 1 Y lo bonito es que Su superior le dice Que lo va a ascender Que el día que él se jubile Que le falta poco Va a poner a Rich Como El nuevo jefe De zona El reemplazo Pensando En dártelo a ti De verdad De verdad Nada oficias Todavía Pero Creo Que hay un tipo Decente Detrás de toda Esa terqueda Pues tengo una mala noticia El día que pasó Todo lo malo Clacknap Los mató No sé si a ambos Pero al menos a uno sí De ahí quizá Que salgan las manos De Cadnap Las garras En la cinta Ok Bueno Iluminado Todo se ve diferente Así lo vimos en el juego Todo mucho más oscuro Así que nos da Una perspectiva Increíble De lo amplio De la cueva Fijaos La cantidad De chorros De agua Cayendo De diferentes Zonas Rayos de sol Que se cuelan Por las rendijas Por los agujeros Y ese agua También abajo Está bastante bien hecha Por si nos parábamos A mirarla Más detenidamente Aquí usamos La mano morada Zona de trabajo Bueno No hay ningún secreto Más allá De lo amplio Que es todo Y que está un poco Destrozado Y nos lleva Hasta aquí Que me costó Bastante Hacer Esta Esta zona Creo Aquí me pedía Simplemente Activar Ah vale Activar la mano Si Aquí usamos La mano verde Esto es fácil Esto es bien Pam No se puede abrir Me parece que se puede abrir Y al conseguir La electricidad Ya teníamos La posibilidad De usar La morada Y saltar Un pequeño parkour Que hay que hacer Poco a poco Pero no nos vamos A saltar Si os parece Porque total Pues podemos llegar Volando Haciendo un poco De magia Vale Cuando llegamos A la parte de arriba Ya por aquí Si os dais cuenta Desde aquí Ya se ve El tributo Lo que podría ser Ese experimento Mil seis Bueno Desde el punto de vista De Catnap Ahora lo veremos De cerca Porque primero Quiero que veáis Algo que se nos escapó Sin duda Vamos a ver A Catnap Lo habéis visto En la miniatura Seguramente A Catnap Haciendo una reverencia A ese Es que no sé Cómo llamarlo Ese tótem Si esto fuese Una religión Vale Imaginaos Que sería La cruz De Cristo Pues para él sería Esa cruz De Cristo De experimento Mil seis ¿No? De su dios Y la ha ido Haciendo Con Objetos Reales Con muñecos Reales Incluso Con seres Humanos Bueno Esto es bastante fácil Chicos Por si tenéis que hacer El puzzle De nuevo Siempre escuchad Cuando haces el ruido Es que ya está bien puesto Tenemos uno Bien puesto Seguimos utilizando Nuestra mano morada Yuhuu Me traigo No mal tiempo A salvármelo Ostras Intento reaccionar A tiempo Pero he hecho mal El salto ¿A qué? Dime que me dejas Desde aquí Por favor Tampoco tardaríamos Mucho en llegar Pero No Ya estoy aquí De nuevo Chicos Jolín Que mal Mira que sabía Que me podía caer Ahí Me pareció Escuchar algo Ahora voy a hacer Un poco de Vuelo De superhéroe Para que no vuelva A pasarnos Lo mismo Chicos Yuhuu Ok Y nos queda Solo este Creo No sé si hay Alguno mal puesto Creo que está bien puesto Entonces Ahora cuando activemos Esto Tenemos que apuntar Por cierto Ahí Uy 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 Yo me caigo Que me caigo Por favor Mira si te matas O no te matas Te caes en las Estalagmitas Que están ahí abajo Muy pinchudas Tienen pinta De ser dolorosas Le damos a la palanca Y activamos el Ascensor Y atención Viene el momento Viene el momento Del rezo De Cadnab Voy a esperar A que se acabe el VHS Porque no quiero que nos moleste A la hora de ver a Cadnab Están ahí todavía hablando De momento No está No hay ningún Cadnab La verdad es que No sé por qué No me di cuenta Porque yo sé que vi luego La estatua Pero ya no estaba él Se ve que hasta que no baje Por aquí Claro Yo hasta que no baje Aquí no lo vi Y él Sale desde que estás Aquí arriba Ahora lo vais a ver Entonces se me escapó Y supongo que a mucha más gente Se le habrá escapado Porque está bastante oculto Este Cadnab Rezando Vale Pues venga Estamos aquí Aprovechad para verlo Porque está un ratito Pero se va Escuchemos eh El sonido nos va a decir Ahí está Ya nos está avisando De que pasa algo De que viene algo Y ahí lo tenemos chicos Oh my god Ahí está Cadnab Rezándole A la estatua Ahí se ha visto Y ya se ha ido No ha dado tiempo mucho más Llega Cadnab Se pone a hacer una referencia Y desaparece El juego de por sí Tiene esta iluminación Vale Pueden apreciar muy bien Y otros Un poco peor Vamos a intentar Ver De que está hecho Este tributo Al experimento 1006 Creado por Cadnab Vale No es el auténtico Pero podríamos pensar Que es algo parecido A esto Nos faltaría las garras Que Cadnab Las ha hecho de esta manera Vamos a poner luz Tenemos Varios tubos Me hacen como Sí Tubos de escape O algo así De vehículos Y una cabeza De Bron Puestas como si fuese La garra Del experimento 1006 La mano que siempre va Llevándoselo todo Y este sería El brazo ¿Veis? Brazo mecánico Tenemos Garras de Boxy Boo Una está flotando Por cierto Un Bunzo Bunny Un juguete de Bunzo Bunny Si continuamos El brazo Vemos un brazo De Mommy Los legs Esto la verdad Es que No sé Podría ser Que fuese De la propia Mommy Y que hay cosas Que se ha quedado Camdab Y otras Que se ha quedado Del experimento 1006 No sé Es extraño Que esté ahí Un brazo De Mommy Tenemos un Huggy Wuggy Con cabeza Normalmente Están siempre Sin cabeza Este está Con cabeza Y la pata La pierna De Mommy Los legs También alrededor Las costillas Las ha hecho Con unos Hierros De acero Una especie De Barras de acero Torcidas Y recuerda Mucho A esas costillas También me recuerda A The Blob En Final Fantasy Este Esta amalgama De cosas Vale Y aquí tenemos Un Smiling Criter Que creo Que es El oso Si ¿Cómo se llamaba El oso Hop Hop No Hopi No Bobby Aquí está ya Bobby No sé si hay varios Pero ahí está Bobby PJ Puga Pilar Es más que probable Que este PJ Puga Pilar Sea el auténtico Porque Es muy grande Es tan grande Como el que recordábamos En el capítulo 2 Y si os dais cuenta Tiene sangre también Alrededor De sus ojos Y demás Es muy grande No es un peluche De Puga Pilar Y que ha hecho Ha puesto Un cadáver humano Un cráneo Si te da luz Con su casco De trabajador Dando la referencia Que necesitábamos En su boca Es decir Mató Como mínimo Por lo que estoy viendo A uno De los dos Trabajadores Y algo me dice Que fue Que fue el bueno De Rich Que Rich Es un trabajador Que sale en ese vídeo Que es muy importante Lo que nos dice Que lo ascendieron Quizá Ya era él El que se encargaba De esta zona Y catnap O el experimento 1006 Yo creo que catnap Porque es el que va poniendo Aquí las cosas Lo mató Es bastante perturbador Tenemos a Crafty Corn Por este lado Quiero ver si se repiten Yo creo que no se repiten Pero claro Aquí tenemos Un muñeco de Dog Por ahí abajo Hay otro Crafty Corn Vale Son diferentes peluchas Vale Voy a poner otra de la luz Cabeza de Bron Por aquí arriba Bajamos por la columna Nos encontramos Un Kicking Chicken Un Bobby O sea Un Bubba Bubba Hay varios Incluso hay Peluchas de Catnap Catnap ha puesto Peluchas de Catnap En ese tributo Yo creo que es Una representación Y aquí hay otro Ah pues otro Le pide capilar Igual de grande Esto si que es raro Entonces a lo mejor No es el del capítulo 2 Porque hay otro Chicos Bueno Lo que representa Creo que es Que para Catnap El experimento 1006 Era esto Una mezcla De diferentes personajes Aquí está Box y Boo La caja Sorpresa De Box y Boo También Vale Y este es Kizzy No Este es Huggy También Creo que es otro Huggy Viéndolo bien Si aquí toda la luz Es peor Oh parece Kizzy Más rosita O sea un peluche De Kizzy Missy Junto con ese peluche De Huggy Wuggy Todos los Smiling Critters Repetidos algunos de ellos Candy Cat También por aquí Pero fijaos Tiene como Yo que se Como si estuviese Con carne por dentro Es como si todos los juguetes Estuviesen en vida O un alma Interior Pero lo más impactante Para mí Es sin duda Ese trabajador Enfrente En la boca Pobrecito Bueno pues este era como su cruz ¿No? Esa zona donde ir a rezar Donde rendir tributo Al experimento 1006 Cuando Yo que se De vez en cuando Pues se pasaba por aquí Y iba poniendo Algún nuevo cadáver Un nuevo juguete Bueno si nos fijamos En el lugar La verdad es un lugar enorme O sea Donde han construido El recinto de De Playtime Co Es un lugar Totalmente Increíble Fijaos que vigas enormes Madre mía Y por este lado No se podía ir Creo que cuando jugábamos Bueno No te da No te daré los saltos A ver si hay algo Por este lado No No hay nada más Todo se resume En un montón De estalactitas Y estalagmitas Y una cueva Con agua Goteando constantemente Vamos a ver desde arriba Si se ve algo Interesante Bueno pues Vemos la estructura Madre mía Vaya trabajazo Se han hecho Con Con el capítulo 3 Y vamos a avanzar Un poquito más En el hackear Después de ver Algo tan interesante Como lo de Catnap Rezando Nos tocaría Ir Hasta Me impacta Me impacta El El monstruoso Experimento 1006 Creado por Catnap Área restringida Playhouse Aquí ya iríamos A la zona del Playhouse Cabres de acero Colgado colgando Colgando del techo Vale Y no ha cargado No O no es por aquí O no ha cargado No se que ha pasado ahí Tiene que ser que El juego se ha quedado Como diciendo Eh Que te ha saltado Ah vale Que cargaba ahí Cargaba antes Claro Es que siempre carga Desde un punto específico Yo me lo he saltado Volando Y por eso Pues no No se ha cargado Ese Playhouse Entiendo que ahora si No Ahora si Bueno En el Playhouse Pasan un montón De cosas Sinceramente Es un sitio Muy grande Y es la zona Donde están Los Smiling Critters Y donde están Tockday Puedo decir Mi bebé Que le pusieron Vacunas ayer Y está Un poquito Lloroncito De no hay Pobrecito Deja mi casa Dice aquí Leave my home Esta zona Me interesa mucho Que la veáis también Es posible que Mañana El vídeo Este Dedicado A este sitio Porque tenemos Cosas muy interesantes Que ver Cosas secretas Que no hemos visto todavía Tanto relacionadas Con catnap Como Relacionadas Con La zona De la piscina Donde estaban Los patitos Por cierto Este lugar También es Muy interesante ¿Eh? ¿Qué tal la luz? Porque aquí Alguien ha pasado La noche Ha estado Comiendo Golosinas Y durmiendo Aquí Incluso Se ha hecho Un fuego Para aguantar La noche Voy a iluminar Un poquito Que tenemos A Bunzo Buni De cartón Y una salida De los Smiling Critters Aquí es Imprescindible Ir Con la pistola Para cuando ellos Quieren Venir a por nosotros Ahí está Empieza La aventura De los Smiling Critters ¿No mata? No sé No sé Si nos ha matado O que Creo que sí ¿Eh? No Al salir volando No nos ha matado Pero igual Es un bug Wow Bueno Esta zona La veremos En el video De mañana Os quiero enseñar Además De todo lo que sería El fan house El play house Perdón Esos sitios secretos Que creo que os van a gustar mucho Y si os ha gustado Y queréis más POP y PENTAIN Capítulo 3 Hackeando Y viendo secretos Muy interesantes Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más Diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal De la dios Traída Nivel Diversión Corazón Y legendario Bienvenido Manuel Ollanedel Sanex FF Ayrton STL02 Boydryneck Lucas Astete Cásenme con el like Temic Y Destroyers Todos ellos Nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón Unirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Te saludos Todos los guías Salud Jete al tanto Del teléfono Hello 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 Mente Foxy 114 XX Y voy a XX Señor Barbanegra Meflopa Esteban Castro Toby Rú Rutico Avicel Daniel Jefferson García Y Luca Cortés Todos ellos miembros de nivel Y para la resta de sesión O miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sientéis mal Por no ser miembros Os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Así que va sorpresa Y hasta la siguiente Te he tenido Ataúmer Me va a ir Gusta Ya ponte el cómodo Que oír Hay terror y diversión Anima taúmer Eres tú Anima taúmer De corazón Terror y diversión Para alegrar Tu corazón Para quitar Todas las nubes Y dejar Le siento el sol Que no Que no Te he tenido